El 3 de noviembre, Manuel Natal ganó la alcaldía de San Juan, pero el otro día misteriosos maletines fantasmas aparecieron en la unidad 77, dándole la victoria a Miguel Romero. Manuel Natal demandó, pero ahora Miguel Romero se esconde para que no lo emplacen. Busco a Miguel Romero, ¿dónde puede estar? Dime tú. Busco a Miguel Romero, ¿dónde puede estar? Dime tú. No sé cuándo, tengo la demanda aquí. Hay siete terroristas, un guiso a la vista, maletín, revolución, visa alcalde, pillo y lujo. Busco a Miguel Romero, ¿dónde puede estar? ¿Dónde en el mundo se esconde Miguel Romero? Si tengo gona, añádeme a tu familia en tripleta.com Tripleta